Música Con tu cariño, para ti, tu amigo, todo el estado de casa Tiene un abrazo especial, para ti ya Música Música Con tu cariño, para ti, tu amigo, todo el estado de casa Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si me duele De verme llorar, de verme llorar, por si te arrendó Hacerme preguntar por quien lloro yo Música Cariño, para ti, tengo un homenaje especial, para ti ya Música Música Y yo le contesto Música Música No lloro, no lloro, no lloro por nadie Música Solo por tu amor, solo por tu amor, podrá suceder Que encuentro rosita en otro poder Música 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 Música